Buenas tardes, hoy vamos a hacer el concurso de la botella. El que pare la botella va a comer y el que no la pare tiene que seguir para darle chance a otro participante. Los participantes son La Dulzura, Linetra Balasrabia, Perry Flow y Manuel DH. Y aquí presente Julie Flow. Vamos a esto. Sin trampa, sin trampa. Oye, la caña déjala. Toca. Sin trampa, sin trampa. Permiso, permiso. Ay, si Manuel DH. Ah. Oye, va a cantar. Oye, va a cantar. Si Manuel DH, se paga el seporte, se bata los platos. Ay, 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 ay. Mierda, careja. La caña, pero el flow como que está haciendo traba. Ay, 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 agarro el plato, mano. No, 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 no. Ni licua. Ni licua. Ni licua. Ni licua. Ni licua. Ni licua. No suenecio. La caña. No tocó mi madre. El flow como que está haciendo traba. Pepe River. Déjale La dulzura ha comido poco Máxima 9H para el reporte de nuevo Puta niega Déjame la carne y no te la comas no Páralo La dulzura esta muy concentrada No le pague nada No le pague nada Ya pero es que no hay suelte 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 Ven acá y que fue lo que me hiciste No hay suelte No hay suelte Vean acá Que es lo que pasa Bueno Periflo No Periflo se esta dando vida Algo le puse a la mesa Algo le puse a la mesa Algo le puse a la mesa que se queda parado Juli déjame que sea un pedacito Yo soy tu hermano Cambiaron la regla Ya pueden comer rápido Pueden comer lo que quieran Pueden comer lo que quieran Ya Vamos Periflo que esta mojita de arriba Para que hay más coma Para que hay más coma Para que hay más coma Ahí si el ponte esta como mogón Mas No esta como ciego Periflo Esa es la gafa Esa es la gafa Que es eso que Ay esa gafita que esta tan buena Esa es la gafita que esta tan buena Periflo deja mo chín Periflo Periflo deja mo chín Periflo Periflo deja mo chín Periflo deja mo chín Ah pero que hasta las mujeres estan cogiendo melanco Se llevó, se llevó era fraco Periflo Gaja tu te vas a comer Periflo No no Esa mujer es como que Más hambre que los hombres Deja a ver Ay 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 Si Manuel se le parece el ponte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!